Luego de que el rector Pablo Vera socializara la propuesta del modelo de matrículas incluyente, equitativo y sostenible ante la comunidad universitaria, el Consejo Superior llevó a cabo una sesión en la que sus miembros votaron a favor de la propuesta. Conozcamos las distintas reacciones de la comunidad docente al respecto. Quiero decir que respaldo la decisión tomada por el Consejo Académico de la reducción de las matrículas de los estudiantes desplegados a un 50% y a los estudiantes desplegados en un 25%. Me parece una decisión no acertada, pues no pone en riesgo otros procesos que llevan a cabo la Universidad del Magdalena como es la investigación. Yo creo que esta es una decisión muy responsable que ha tomado el Consejo Superior acerca de estos porcentajes debido a que de esta forma se puede garantizar la continuidad de los procesos administrativos e investigativos y de otros índoles en la Universidad del Magdalena. Esto es importante porque la Universidad del Magdalena hay que recordar que es una universidad que está acreditada por alta calidad. La propuesta que presenta el doctor Pablo Vera al Consejo Superior siento que es una propuesta bastante responsable, bastante responsable, así como la responsabilidad con la que la tomó el Consejo Superior de haberla aprobado, ya que no va a beneficiar una parte de los estudiantes de la universidad sino a toda la población de estudiantes, es decir, pregrado, posgrado y estudiantes de distancia. Los docentes, quienes de primera mano han vivido el proceso transformador de esta Casa de Estudios Superiores bajo el plan de gobierno por una universidad más influyente e innovadora, se han pronunciado para brindar su apoyo incondicional a los honorables miembros del Consejo Superior ante señalamientos de terceros, así como para exaltar la decisión tomada. Quiero apoyar la gran gestión que ha realizado el Consejo Superior de la Universidad de Magdalena al aprobar y gestionar el 50% de rebaja de la matrícula de todos sus estudiantes. Es una gran labor que se ha realizado y desde acá apoyamos vehementemente y rechazamos todo ataque contra el Consejo Superior que ha tomado esta gran decisión sin afectar la institucionalidad ni el funcionamiento de la Universidad de Magdalena. Rechazo categóricamente los señalamientos que han venido haciendo a los miembros del Consejo Superior y a la política del doctor Pablo Vera de apoyar el 50% de las matrículas y el 25% en las matrículas de posgrado. Una propuesta viable, una propuesta sensata, una propuesta que está basada por supuesto en estudios financieros y en una realidad presupuestal. Creo que la universidad debe seguir adelante con esta propuesta. Los docentes lo apoyamos, los estudiantes lo apoyamos, los egresados lo están apoyando, también lo estamos apoyando. De las investigaciones desarrolladas por otros países. Por tanto, nuestra universidad debe seguir invirtiendo en investigación. Por otra parte, nuestra universidad tiene calificación AA por parte de Fitch and Ratings, lo cual se traduce en un excelente manejo de las finanzas de la universidad. Cabe mencionar que el modelo de matrículas incluyente, equitativo y sostenible está basado en un análisis técnico de ingresos y egresos en busca de avanzar gradualmente hacia la gratuidad, un propósito por el cual se ha trabajado arduamente desde la actual rectoría. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.